¡Hey! ¿Qué onda chavos? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y bueno pues en este video, pues creo que como ya vieron en el título, les vamos a mostrar unas super TNTs. Y bueno, sin nada más que decir, ya ahora sí, comencemos. ¡Suscríbete! Bien, ahora sí, yo voy a poner las TNTs y vamos a escoger una y una, te voy a ir dejando una, igual que en el video pasado. Y ya, ahí te dejé algunas y vamos a poner de una y una. ¿Por qué tan poquito? ¿Cómo? ¿Por qué tan poquito? Es la mitad. Ahora sí ya. Bien, ya nos vamos chicos. Tú traes el encendedor, ¿verdad? Sí, vámonos. Bien, para acá. Y bien chicos, yo voy a poner la primera TNT que es... ¿La prende ya? ¿La prende ya? Sí, tú la prendes. Ya la puse allí. Creo que la estás viendo, ¿no? Prender ya. Ahí está. Y bien chicos, vean. Miren. Vean la animación que tiene. Uf. Miren chicos, uf. Para quemar una jungla. ¿Vieron la animación chicos que tiene? Hay que prenderla ahí. Ok. Y bien chicos, la siguiente TNT que le toca poner la Cloud Metal. Vamos, vamos acá. A ver. A ver, ¿cuál es esta? Como de cáptus, ¿verdad? Creo que... Sí, sí, esa. A ver, ¿qué es esta? Y vean chicos... A ver, ¿qué es esta? Ok. Creo que no... ¿Como una normal? Sí, una normal. Ahora toca la C4 y la voy a poner aquí. Aquí chicos, ahí está la C4. ¿Esta no estaba en el otro video? No, esta es un... WTF. ¿De volada? Es como la instantánea. Sí. Sí, es igual que la instantánea. Bien chicos, ¿se vieron? Y hasta mejor porque explota más. Sí, si vieron el video pasado, pues ya recordarán la instantánea. Ahora te toca poner a ti la segunda. ¿Una sola? Creo que sí, no sé. Bien, vamos a ver qué es esta, chicos. ¿Cómo se trata igual? WTF. Oh, ¿qué? Esta sí explotó más fuerte. Oh, bueno. Bien, ahora me toca a mí. Una TNT por cuatro. Así se llama la TNT. TNT por cuatro. Va a explotar igual que cuatro TNTs. Bien, ya la puse aquí. A ver, Iván. Bien, chicos. Se te está lagueando. ¿Se te está lagueando? Sí, pero no está. Ahí está. Bueno. Ok. Sí, como por cuatro. Sí, como por cuatro TNTs. Te toca a ti ponerla. Ah, no está lagueando. Creo que sí. Ok, a mí también se me está lagueando. Pero es, chicos, porque este mod está muchísimo más pesado. Y igual se los vamos a dejar acá abajo en la descripción para que ustedes lo descarguen. Bueno, a ver, pongo... ¿Es una grisa? No, no, no. Pues la siguiente, la tercera. Sí, creo que sí. Por dos. Por dos. Bueno, ok. Mejor desde lejito. No. ¿Prendió ella? Sí, pero... A ver, esta azul. Esta... Ya de aquí, chicos, empiezan las buenas. Las mejores, ¿verdad? Desde lejito. Ok. Esta sí va... Esta sí va... Miren, ok. Te... La vista te la acercó a ti. No. A mí me acercó la vista. No pasó nada. Creo que... Ok. Me hechizó, me hechizó. Tengo un hechizo de... Ya. Ya se quitó el hechizo. What the fuck. A ver, la ponemos otra vez a ver qué pasa o qué. A ver, me pongo cerquita yo. Sí, te pones tú cerca. Yo me voy a quitar, chicos. A ver, me asogo arriba. Sí, a ver, arriba. De la vida. Ay, cabrón, se mueve. Ok. ¿Qué pasó? No. Ah, sí, pesado. Pesado. Que no camino bien. ¿Y eso es todo? Sí. Bueno, sirve como para hacer bromas. Bien, te toca, Marona, a ti. Esta es la... Como la que según explota recién. Oh, chicos, esa sí explota fuerte. Creo que... Oh, uf, uf. No. No, ya petó. No, vean ese lag, chicos. Esperen, 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 esperen. Esperen este... Esperen. Un lag. Uf. Chicos, me está empujando, me está empujando, me está empujando. Me está empujando y miren, ni siquiera puede cargar el terreno. What the fuck. Ok. Ok. Son muchas. Oh, lo viste. Pues, what the fuck. Es que ahorita vamos a comer un bosque con la... Ok, mira. Sí, te carga, sí. No, tanto, no, porque estoy lejos. Oh. No, te pases el lance. Estás hizo un gran agujero, chicos. Y... Ay, perdón por ese gallo. Y eso no es nada con lo que viene. Lo que viene está muchísimo peor. Pero... ¿Verdad? La... Creo que ahora... Y a mí me toca poner esta. No, no, ya me cargó. No. Oh, la bestia. ¿Ya no me acordaba? No, yo no. O sea, es... Uf. Hay mucho lag aquí. Hace como tres meses. Sí, mejor hay que irnos mucho, muy lejos. ¿Dónde estás? Estoy acá. A ver, ven conmigo. Creo que no. Ah, ya te vi. Acá estoy. Vamos. Sí, ya hay lag. Hay mucho lag aquí, chicos. Ya mejor vámonos para acá. Sí, es que ya teníamos mucho tiempo que no probábamos este mod. Y este es muchísimo más potente que el del video pasado. Y si ustedes quieren ver el video pasado, pues también se los vamos a dejar acá abajo en la descripción. Bien. Creo que la voy a poner aquí, miren. Porque aquí ya se acabó el lag. Y con la última bomba, sí vamos a petar el teléfono, ¿verdad? Que sí. No, no. La última bomba ya... Corre, 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 corre. Bueno. ¿Pero con hombra? Pues sí, con fuego, pero... ¿No tienes ya otra? No, ya no me queda. Entonces ya queda la definitiva, chicos. Ah, pues para acá, ¿no? A ver. ¿Aquí le puedo prenderme el hombro? A ver. Creo que sí. ¿Aquí? A ver. Ok, chicos. A ver, yo... Bien, espera. La voy a hacer de día, pues, para ver un poco mejor. Ah, no se nos va a petar. Sí, esto sí se va a petar, chicos. Creo que si ya no hago videos pronto, pues ya van a saber por qué. A ver, una, dos, tres, corre. ¡Corre! Miren, miren, chicos, miren esa animación, chicos. No, no, no. Miren esa animación, miren esa animación, chicos. No, te pases de lanza. Miren esa animación, miren esa animación. ¡What the fuck! Vean eso, chicos, vean eso. ¡What the fuck! ¡No! ¡No, no, se me está laggando muchísimo, se me está laggando muchísimo! ¡No! ¡What the fuck! Chicos, vean eso, vean eso. Y eso no es nada. No, no, el impacto que hace no se lo imaginan. No más que sí, se nos está laggando. Y lo que se nos hizo más increíble es que, como ven, chicos, yo no me estoy moviendo, me está empujando para atrás. Y si nos acercamos, me está empujando, chicos, me está empujando. Yo no puedo moverlo por el lagg. ¿Cómo se ve? Me está empujando, me está empujando. Me está empujando. Yo voy para enfrente y me he dado para atrás. Pero como que te da mareo. Ey, sí, te da un efecto de mareo. Y cuando te acercas, el mareo se va intensificando, intensificando y pues... Ey, como que se pone de otro color. Ey, se pone un tono cepilla, algo así amarillento. Como en las películas mexicanas. Ok. Bien, chicos, como ustedes están viendo, pues ya me empujó muy atrás esto. What the fuck? Yo me empecé a cargar. What the fuck, chicos. Ándale, te ganó. Oh, la bestia. What the fuck? Y ya hay muchísimo lag aquí, chicos. Pero vean todo lo que hace, o sea. Sí, increíble. Miren todo, todo, todo lo que hace, chicos. O sea, tan solo imagínate en tu serie survival. Oh, what? Imagínate en tu serie survival que tienes en tu canal. Que te la pusiera abajo de tu cama. No, what? Es que vean todo eso que hace, chicos. Nada, chicos, sí voy a seguir con la serie. Sí voy a seguir con la serie, pero quiero reclutar como más gente para que esté más chida. Y sí, sí, la voy a subir otra vez. Y bien, y como que esta zona ya está muy lagueada por todo lo que hizo la explosión. Voy a intentar de bajar a ver qué pasa, chicos. A mí se me lagueó mucho. Ok, es que miren todo, todo lo que... No, aquí está. Todavía te sigue... Mira, ¿cuándo está? Ya. Tantito. Ok. Bueno, a mí sí se me lagueó bastante. Es que miren todo lo que hay, chicos. Y de eso es porque, pues, la explosión. Y creo que aquí fue donde la pusimos. Porque como ustedes pueden ver, o no sé si alcanzan a distinguir, se ve como una cruz. Bueno, ahí hay otra. Es que me quedé muy impresionado con todo lo que puede hacer esta TNT, chicos. ¿Sigues sin cargarte? What the... Creo que me voy a ir de aquí. Hay mucho, mucho, mucho lag. Sí, yo también. No, te pido en mi cariño, pero... No, no, ya se me trabó. Y bueno, chicos. Eso fue todo el video de hoy. Y, pues, si les gustó, podrías dejarme, pues, un like para saber que te gustó. Y hacer la tercera parte. Que para la tercera parte tenemos unas TNTs que están todavía mejores que estas. Y, pues, suscribirte. Que, pues, la verdad no te cuesta nada. Y, bueno. Y adiós. Hasta la próxima. Y, pues, la verdad no te cuesta nada.